Son las 11 y 32 de la mañana, nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hablar con Tomás Villén Villegas, que es médico adjunto de Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, profesor asociado de la Facultad de Medicina Universidad Francisco de Vitoria. Lo tenemos al otro lado del teléfono, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo va la mañana? Pues bien, hoy libro, o sea que... Bueno, hoy bien, ¿no? Pero claro, ¿qué tal esto hacías? ¿Cómo va la cosa? Pues a ver, el Servicio de Urgencias es un sitio muy peculiar, entonces ya no solo vemos cosas relacionadas con el COVID, que es que habitualmente estamos viendo mucho menos que hace un mes, o que por supuesto que hace ocho semanas o dos meses. Lo que parece es que sí que vemos problemas relacionados con la pandemia, en el sentido que la gente pues no encuentra el sitio común donde acceder al sistema, le han cancelado citas. Entonces, bueno, tenemos una situación un poco compleja en ese sentido. Pero bueno, bien, mucho mejor, mucho mejor indudablemente que hace un mes o dos meses. La gente, durante la pandemia o durante el confinamiento, veíamos noticias en donde se reducía muchísimo la visita a urgencias que no estuvieran relacionadas con el COVID para evitar los contagios. Y se hablaba incluso de hasta un 70%. Esto después trajo consecuencias. Imagino que se habrán agravado algunas enfermedades que sí necesitaban ser tratadas. Efectivamente, las enfermedades crónicas, las enfermedades importantes que han aguantado en casa, a priori sin tener que haberlo hecho, ¿no? Porque si es la patología leve, la banal, es la que sí que recomendábamos, que no viniera a la medida de lo posible urgencias. Pero bueno, en líneas generales, la patología más importante, pues en muchas ocasiones sí que ha tenido retrasos en venir. Y ahora sí que vemos consecuencias, ¿no? Pues gente con infartos, que tiene una insuficiencia cardíaca, cosas que por supuesto que no veíamos desde hace muchos años y las estamos volviendo a ver. Y bueno, ahora sí que es verdad que estamos volviendo a la normalidad en ese sentido. Exacto. Eso iba a preguntar ahora. ¿Cómo están las urgencias ahora mismo? Pues las urgencias están llenas como siempre. Quiere decir que esto es un mal endémico de este país y que, pues bueno, pues que nosotros asumimos. Y nosotros siempre sabemos que trabajamos con mucha presión y que, bueno, pues estamos encantados que por eso somos urgenciólogos. Pero bueno, las urgencias están con bastante ritmo. Eso tampoco nos tiene que extrañar. Y siempre se lanzan las campañas de información diciendo, bueno, si tienes algo leve que puedes esperar al día siguiente, no vayas a urgencias. Que las urgencias tienen que ser para la urgencia. La gente parece que lo ha aprendido ya o sigue yendo la gente también con cosas que dices, bueno. Pues también es que, claro, cada uno valora, ¿no? Cada persona a su lado y a lo mejor hay gente que le parece que tiene algo tremendo y no lo tiene, ¿no? Claro, la ley orgánica de sanidad es muy clara. Dice, una urgencia es todo aquello que la gente crea que es una urgencia. Entonces, en ese sentido, pues las campañas de educación sanitaria están muy bien. Pero la gente, quiere decir, sabe que en urgencias se le puede en muchas ocasiones solucionar un problema un poco más rápido que bajo el cauce normal. El médico de cálcera es la atención especializada. Y bueno, pues desgraciadamente en este momento, pues tampoco tiene muchos resquicios la gente para solucionar problemas, ¿eh? Porque el médico de cálcera es relativamente complicado acceder a él, igual que las consultas externas del hospital. O sea, que es que estamos en una situación un poco compleja. Claro. ¿Cómo han sido los días más duros de la pandemia en el hospital Ramón y Cajal? Bueno, en Madrid ha sido, claro, ha sido muy intenso. Nunca hemos tenido una situación jamás en la vida. Llevo 15 años trabajando en urgencias y nunca he visto nada parecido. Nunca. Gente literalmente donde no teníamos manera de sentarla o tumbarla, una cantidad de pacientes graves a la vez. Vamos, ha sido un poco medicina de guerra lo que hemos tenido que hacer. Bueno, esperemos que no se repita porque ha sido durísimo desde el punto de vista físico, porque han sido miles de turnos enganchados, porque no había manera de... Con compañeros que habían caído porque estaban infectados y luego emocionalmente muy complicado también. Claro, haber pasado esta prueba tiene que haber sido durísimo. Imagino que después también pues dejará algo. ¿Notan emocionalmente también ese cansancio? Sí, 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 por supuesto. Ya no solo el físico de haber hecho muchos turnos, muchos seguidos, muchas horas en el hospital más que en casa. Yo creo que todavía estamos un poco con la adrenalina alta. Cuando esto caiga, me imagino que en el periodo de vacaciones y tal, y podamos reposar un poco esto, pues también va a ser difícil de afrontar. Así que, bueno, veremos. Nos esperan unos meses complicados a los médicos de primera línea. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Como sabemos, ahora ya estamos todos hablando de la apertura de las fronteras, ver la llegada de los turistas también. Estamos esperando todavía ver qué es lo que ocurre. Pero los casos, por lo pronto en España, suben en España un 8,8% desde el fin del estado de alarma. Era algo que en el fondo también se esperaba, ¿no? Que hubiera... Sí, sí, sí. Si no es una cosa salvaje, a priori, si se abre el estado de alarma, la gente empieza a moverse, lo normal es que haya rebrotes. Que esperemos que no pasen de esto, ¿no? Esto está dentro de lo normal. Es un precio que sabíamos que teníamos que pagar por intentar volver lo antes posible a la normalidad, en todos los sentidos. O sea, yo creo que la situación en España, a día de hoy, no es especialmente anormal. O sea, no está fuera de lo que nos esperábamos. Hablando de destinos para viajar, ¿cuáles serían? ¿Sería recomendable viajar, no viajar, desde el punto de vista suyo, como médico? A ver, España es un gran destino para viajar, incluso. O sea, que el turismo nacional sí que habría que planteárselo como una opción. Y si no, esto ya depende un poco, ¿no? A día de hoy hay países que son altamente inseguros, donde el virus está o la propagación del virus es demasiado alta. Y, claro, no es una buena idea arriesgarse a ir a un sitio a estar confinado o, literalmente, a comerse en la enfermedad. Entonces, esto, claro, lo más que esto cambiará a lo largo de las semanas. A día de hoy, pues, obviamente, Estados Unidos, Latinoamérica, no es un gran sitio para ir de vacaciones. En Europa, probablemente Suecia, donde está un poco más desbocado y lungo el resto de Europa, a priori parece algo más seguro. Aunque el Reino Unido tiene un pelín más de incidencia que en nosotros, pero, bueno, a priori Europa sería un sitio seguro. América, no, América no tanto. Bueno, sabemos lo que están viviendo ahora mismo. Y, bueno, también hemos visto esa noticia que nos aparecía esta mañana de cómo Estados Unidos compraba una gran cantidad de Rendecivir. A ver si lo digo bien. Rendecivir. Que se ha hecho muy popular últimamente. ¿Qué sabemos de este fármaco y ustedes, los médicos, tienen acceso o cómo funciona este tratamiento? Sí, nosotros durante la epidemia hemos tenido acceso en casos graves, es verdad, acceso a Rendecivir, cuando los estudios estaban en marcha. O sea, que era una hipótesis de trabajo con la que trabajábamos, que ha sido un poco en el fondo como hemos trabajado en marzo. Quiero decir, no teníamos ni idea de lo que teníamos entre manos. Poníamos la medicación que creíamos que podía servir, pero con ningún respaldo científico porque no había, no había habido tiempo para tener ningún resultado. Y es verdad que en algunos pacientes sí que se puso Rendecivir y la sensación que teníamos tampoco era una cosa como, bueno, que iba a ser la panacea. Y efectivamente, los estudios que tenemos hasta ahora, que tienen sus limitaciones y son muchas, tampoco hablan de que aquello sea un aumento espectacular. Desde luego la mortalidad es la misma, o sea, el número de fallecidos por COVID-19 en el rango de los graves es el mismo con y sin Rendecivir. Y lo que sí que parece que es que acorta un poco la estancia en el hospital. O sea, que hablamos de un ahorro más económico en cuanto a la estancia hospitalaria, que el paciente pasa menos tiempo en el hospital, que realidad mortalidad. O sea, que es cuestionable, es muy cuestionable. O sea, quiere decir que tiene bastante más bombo publicitario, que eso también estamos acostumbrados en medicina, que resultados reales, me parece. ¿Cuál es el protocolo que siguen ustedes cuando reciben a un paciente que creen que tiene COVID-19? ¿Y después qué ocurre si esa persona empieza a peorar? ¿Cómo son las fases que pasa una persona que enferma por COVID-19 e ingresa en el hospital? Bueno, en urgencias tenemos un circuito separado. En marzo no, en marzo todo era circuito COVID, pero a día de hoy lo que tenemos son circuitos separados. De tal manera que si un paciente viene con sospecha, eso se detecta desde el punto de vista de la entrada del hospital, la entrada de urgencia, y se le manda directamente por ese circuito que llamamos sucio, porque va directamente a una zona, a una sala de espera o a una cama, dependiendo de cómo esté. Y ahí sí que le atiende personal que tiene que ponerse el EPI, el traje de protección, me refiero. Desde ahí se le hacen las pruebas. Si es de alta, pues manda a casa. Y si es de ingreso, ingresa en planta específica para COVID-19, que tenemos todavía camas de aislamiento, tanto para el personal como para los pacientes. Y luego desde ahí, pues esto es como ha sido, como siempre, como cualquier otro paciente del hospital. Si empeora, pues tenemos acceso a una uvi, que tenemos una uvi específica para pacientes con coronavirus, y si se va de alta, pues se va de alta. O sea que tenemos trozos del hospital concretos con caminos asegurados para ese tipo de pacientes. Y claro, no tiene pinta que lo vayamos a desmantelar a corto plazo y a medio. Y todas las personas que ingresan y que empeoran con el virus, ¿siempre tienen el mismo tratamiento o cada uno tiene un tratamiento distinto porque le afecta de manera distinta? Pues la afectación a priori es un poco la misma, porque siempre lo que nos basamos es la afectación pulmonar, los que desarrollan trombos, o esto que ya también nos suena a casi todos, pues se le pone medicación para los trombos. Y luego, dependiendo de algunos parámetros en la sangre, hay algún tipo de tratamiento específico. Hay anticuerpos monoclonales que se dicen, que es una especie de medicamento biológico, que es para pacientes concretos cuya enzima tal está elevada y que parece que va un poco mejor. Pero bueno, en el fondo, ahora mismo el tratamiento es de exametasona, si el paciente necesita oxígeno o intubación, si no, obviamente no. Y luego, valorar en decidir, sobre todo, si el paciente va a necesitar cuidados intensivos. Aparte, bueno, pues el tratamiento es lo habitual, la prevención de los trombos, la prevención de la infección bacteriana que a veces sobrepone al virus, y bueno, pues un poco así. La verdad es que hemos ido depurando con respecto a estas semanas el tratamiento que poníamos. La gente que ha llegado en las últimas semanas, después ya de ir terminando estas fases de desescalada, ¿han visto que el virus o que las personas, debido al confinamiento o debido a otros factores también, pues no ha llegado tan grave? ¿O ven que también sí han salido los virus? Esa es una percepción que también tenemos, sí. A ver, yo con todos mis compañeros, hace mucho que no vemos una neumonía bilateral de estilo marzo. Hace mucho que no la vemos. Yo hace, hasta el sábado pasado, hacía mucho que no ingresaba un paciente con coronavirus. O sea que vemos menos casos y los que vemos nos da la sensación que son menos graves. No sé si es porque vemos menos casos y obviamente la incidencia grave siempre es un poco más baja. O es que realmente, a pesar de que la gente tiene un grado de infección bueno o menor, el virus ha hecho menos virulento y lo que vemos es más leve. Pero sí que tenemos la sensación de que no tenemos tanta patología grave como hace tiempo. Muy difícil saber cuál es la causa, ¿no? Porque también puede ser que las personas que corren más riesgo pues estén ahora protegiendo más. O sea que también pueden ser tantas opciones, pero bueno, por lo pronto... Aquí hay tantas cosas en el juego que va a ser complicado tener una línea argumental sólida para decir esto es por esto y esto es el tratamiento correcto. Me parece que hay tantos factores en la sensación que tenemos, ¿eh? Que hay tantos factores aquí jugando que va a ser muy complicado hacer aseveraciones así muy tajantes, sí. Lo que tenemos claro es que hay que tomar las medidas de prevención, que el verano, que el calor, no hace que el virus sea menos fuerte porque el virus sigue propagándose igual, que ya lo hemos visto con... No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta ya. Estábamos esperando los 40 grados en Madrid y no tiene pinta, no. Ya, si vemos que ha aumentado, pues está claro que con el calor no se va. Los aeropuertos españoles ahora tienen programados 1.500 vuelos para este miércoles. También, bueno, son 5.000 menos que hace un año, pero bueno, hay 1.500 vuelos ahora ya para este miércoles que empezamos el mes de julio. ¿Cree que son suficientes las medidas de seguridad que se están tomando en los aeropuertos, en la llegada de los turistas, o cree que hay que hacerlas PCR de otra manera, hay que hacerlas después de la llegada o hacerlas en origen? ¿Qué opinión tiene acerca de este tema? Bueno, este es un tema también bastante complejo. A ver, no es lo mismo venir de... Iba a decir Portugal, pero a lo mejor ir a Portugal es un poco mal ejemplo. No es lo mismo venir de Portugal, bueno, sí, que venir de Estados Unidos. ¿Qué decir? Que un portugués medio, a lo mejor no hay que hacerle nada, dejarle pasar, porque el riesgo de que un portugués tenga el virus es igual o menor que un español, pero alguien que venga de Estados Unidos a lo mejor sí que merece la pena, o si no nos vamos a plantear el cierre de la frontera, pues hacer una prueba de detección, porque no sabemos, es decir, no tenemos claro si vamos a meter aquí a alguien con alta capacidad de infectar a gente y le vamos a poner dando vueltas por museos y cosas así. Entonces, yo creo que habría que hacer una lista de países que son más seguros, otros que son menos seguros y otros que son altamente inseguros. Los altamente inseguros, si no se puede cerrar la frontera, como que no tenemos claro si se puede hacer o no, pues habría que hacer pruebas sí o sí, no hay opción. Parece que tampoco tenemos esto interiorizado y parece que lo que tenemos es un control de temperatura que se puede salvar muy fácil, ¿no? Tomar una hora antes de aterrizar y luego un control visual que no sé quién lo hace ni cómo, pero si alguien es capaz de detectar coronavirus echando un vistazo a otro, y tenemos ya un superhéroe y el Nobel de Medicina, seguro. Sí, porque la verdad que eso sí que, lo de control visual sí que me ha parecido a mí surrealista ya. Sí, sí, es muy... Bueno, pues claro, es muy amplio y muy complejo, la verdad, pero sobre todo, pues eso, tomar las medidas que podemos tomar por lo pronto nosotros, los ciudadanos de a pie, que siguen siendo las medidas de distancia de seguridad, de llevar la mascarilla y llevarse las manos a la cara. Efectivamente, efectivamente. Sigue siendo todavía la mejor vacuna, la mejor medicina y el mejor tratamiento para no afectarse con el COVID-19. Sí, claro, quiere decir, si alguien tiene la sensación de que los médicos somos los que tenemos que hacer algo con esto, están totalmente erróneos. Aquí el poder lo tiene la ciudadanía. Los que tienen la capacidad de bajar la transmisión del virus, de aplanar la curva o de incluso borrarla totalmente, es la gente y es la responsabilidad que tenemos que tener cada uno. Cuando uno va al médico, ya es demasiado tarde. Cuando uno va al médico es que ya o lo tiene o tiene una patología grave asociada, tarde. Aquí lo único, los únicos que pueden hacer algo no son los médicos, sino los inmunólogos, que sacaran la vacuna, esperemos que pronto, y esto es lo que sí que puede parar la transmisión, pero mientras tanto, el poder lo tiene el pueblo. Se logra dudas. Pues muchísimas gracias por atendernos, por traernos además todas las vivencias, gracias por esa enorme labor que realiza día a día Tomás Villén Villegas, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Gracias por ponernos en marcha. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. ¡Gracias!